Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal. Vosotros habéis tenido durante esta semana pasada, esto lo publicaré el miércoles 31, el Deadline Director Cats, que espero que comentéis y me digáis que os ha parecido. Hay un episodio que tiene malos subtítulos, pero no podía hacer nada porque estaba de vacaciones esa semana y me ha sido imposible, intentaré solucionarlo en estos días. Pero lo fundamental es que estamos en el episodio 54 de Days Gone, que os estoy grabando el domingo, que he venido de vacaciones y estoy hecha una absoluta, pero además absoluta, porque tengo unas ganas de ir a trabajar mañana brutales. O sea, es que no puedo esperar, no puedo esperar a trabajar. ¡Alucinante! Así que nada, si habéis visto los episodios anteriores, que espero que sí, porque son muy interesantes, habréis visto que en este episodio ya vamos a ir ya a saco con la misión principal. Así que nada, por favor, un like al contenido, comentar, compartir, porque me apoyáis y yo os lo agradezco enormemente, porque aunque me guste hacer esto, hay un esfuerzo enorme detrás, muy enorme. Así que nada, muchísimas gracias por pasaros y no me enrollo más. Vamos allá. La sombra de la muerte. Ve hasta la ubicación. Creo que teníamos todo al 100. Tenían retenida a Sara. Avanzar en la historia te impedirá temporalmente el acceso. Un momento, porque no oigo ni torta. Esto lo llevo por la muñeca, ¿vale? Lo llevo para evitar que me duela luego lo que tiene la edad. Esperad un segundo. Que es que no oigo mucho. No sé si es porque la arena de la playa... Vale, vamos a avanzar. Recordar que habíamos hablado con O'Brien para que nos ayudara a escapar con Sara, porque no la dejaban salir del arca, que es esa cueva que hay. He tenido una revelación. Anoche, un nuevo grupo de reclutas se unió a nuestras filas y ya han jurado. Han viajado lejos, desde el este, el oeste, norte y sur. Que llegasen a este lugar, en este momento, no es un accidente. Traen noticias de más campamentos. Como el del sur, el que hemos purgado. Campamentos llenos de degenerados, ladrones, drogadictos y asesinos. Estamos bajo amenaza. Todos, cada día, vivimos a la sombra de la muerte. Pero no la proyectan los rabiosos engendros que nos rodean. Ellos son parte del plan de Dios. Entre este y Carlos no hay mucha diferencia. Parte del castigo de Dios. No, no. No son los engendros los que amenazan con destruirnos. Es nuestro prójimo. Como Noé, antes que nosotros, hemos construido un arco para salvar la humanidad. Y salvar el conocimiento. Y cuando las aguas retrocedan, poder reconstruir. Pero en esta era, aquí, en el fin del mundo, Dios no hará que los océanos se hacen desde sus lechos y aneguen a los condenados. No habrá un bautismo de agua. No. En esta última era, nosotros somos la inundación. Nos han elegido para bautizar el mundo con fuego. ¡Hoy empezamos una guerra santa contra todos aquellos que han provocado la ira de Dios! ¡Illemos al norte! ¡Buscaremos a los depravados! O'Brien, aquí es en John. Estoy hecho. Vale, espero que estéis listos, porque vamos a hacerlo ahora mismo. Dame tus coordenadas. Hecho. Espera, ¿dónde estás? En el centro de Crater Lake, Wither Island, con la milicia. ¿Los desactivaste? Mierda, aún no. Ahora voy a hacerlo. Llámame cuando estés listo. Cambie con. Ok. O sea, que han ido a purgar campamentos y los del norte todavía no los han purgado. Nosotros veníamos del norte, ¿no? Es que no más. A por la lanzamisiles. ¿Dónde estarán? Ah, en la torre. Estarán cerca de la torre. Tenemos que evitar que derriben al helicóptero con el que viene O'Brien. Eso es, moveos. Contra otros campamentos? Joder, qué fuerte. Búscame papeo ya que vas. Sí, claro. Venga, hijo de puta. Apañado. No menos. Voy a por Sara. ¿Solo hay uno? Pensaba que había más. Teniente Whittaker, adelante. Mierda. Se huele en algo, te lo digo yo. Si es que han disimulado fatal. Han disimulado fatal. No os van a pillar. No os van a pillar. Necesito una silla, gamer. Vale. Vigila esa boca. Las cosas se están cambiando por aquí. Y si no cumples las órdenes... ¿Qué? Si no cumplo las órdenes, ¿qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo vamos a salir? Hay muchos guardias. ¿Confías en mí? En otro helicóptero. O Brian, vamos a subir al cono. Tenemos una oportunidad. Recibito. Cambio y corto. ¿A quién es O'Brien? ¿Dónde vamos? No hay tiempo para explicaciones. Si lo tienes todo, no volveremos. Estoy lista. Vámonos. Vale, no te lees. Si seguimos a alguien... Eh. Por si no has leído mi nota. Muy bien, pues vamos allá. Espera, O'Brien. ¿Quién nos va a sacar de aquí? Te lo dije. Tengo tres por O'Brien. Era el soldado de Nero que estaba contigo en la noche que subiste aquel helicóptero. ¿Nero? ¡Mierda! ¡Cuidale! No, no, no. Esa de ahí. Esa bombona. Sí. ¡Soldado! ¡Está prestando atención! ¡Esté al loro, hombre! ¡Esa bombona! ¡Está justo ahí! Mira qué mazo el Weaver. ¡Arriba! No quiero que se caiga. Al final ha resultado ser un buen tío. ¡Joder! Weaver nos ha dejado ir. ¡Joder! Más guardias. Vale, espera. Eh, venga. Rodeémoslos. Vale. O'Brien, el tipo del helicóptero, ¿viene aquí? Sí, es una larga historia. Te la contaré cuando nos vayamos. ¿Pero siguen volando? O sea, Dios, Ticón, tendrán recursos, laboratorios. Bueno, sí, fijo que sí. Mira, pregúntale a O'Brien cuando lo veas. Otro más. Espera. Lo distraeré. Cuidado. Soldado, ¿qué está haciendo? Lo siento, señora. El área está prohibida. ¿Cómo osa contestarle a un objetivo? ¿Sabe el castigo por desobedecer una orden? Hemos colgado a soldados, por menos. Eso lo sabe, ¿verdad? Me ha enviado el coronel, soldado. Me pidió que le vigila. Sí, a usted. Le mencionó por su nombre. ¿Sabe lo que eso significa? ¿Cómo se llama? Que sí, que sí. Windows, deja de darme... La brasa. Vale, yo creo que podemos pasar, ¿no? O nos lo cargamos aquí y ya. Por cierto, he visto las respuestas de dos encuestas que teníamos pendientes. Nombre de la moto, ha habido dos votos. Uno mío y otro de mi fan número uno. Cuidado. Yo había puesto en Gendra y mi fan, Buserita. Así que va a ser Buserita. Joder, Sara. Y en cuanto a... ¿Por qué tiene Koury el anillo de Sara o de Deacon? Que porque lo tenía y ha habido también dos votos. Y los... Eso me pasa por hablar con vosotros. Y los dos votos han sido que tuvo una relación con Koury. Es así lo que más llama la atención. Así que he visto las encuestas. También el color de la moto lo vi, que era azul o verde. Y la vamos a llamar Buserita a la moto. Vale. Qué ganas de ver a Buser. Tú, ¿quieres venir conmigo? A Los Lake. Digo, a ver, pensaba que íbamos a Cloverdale. Íbamos, pero es que quiero verlo. Es como mi hermanote. No sé, no es que nos quede mucha familia hoy en día, ¿sabes? Vale. Los disfere. Soldado, aquí, por favor. Señora, es zona restringida. ¿Me está cuestionando, soldado? ¿De este rango? ¿Eh? ¿Sabe que puedo llevar? ¡Aaah! Subordinación. ¿Los está matando o los está dejando inconscientes? Yo también. Veo la luz, Nelson. Casi estamos fuera. Sí, vale. Ahora sí. Estamos arriba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De chutes, Conti, Milizia. Vale. No creo que sea tan fácil. Vale. Conseguido. ¿Dónde está? ¿Dónde está Brian? Vendrá, vendrá. Eso lo tenemos. Caballeros, llegamos a la cima del cono, donde hay unas vistas increíbles. Oh, teniente. Le estaba dando a este grupo de nuevos reclutas un tour por la isla. Estábamos a punto de bajar al arca. Debería unirse. Bueno, claro que... Pues esta es la Teniente Whittaker. Está al frente de parte del equipo que investiga nuevos venenos contra nuestros enemigos. ¡Traidor! ¡No, espérate atrás! ¡No, espérate atrás! ¡No, espérate! Os lo he dicho. Y tenía que aparecer el capullo este. Si es que... Si es que no lo tenían que haber dejado vivo. Solo intentaba decirte que íbamos a buscar suministros. No hay un espía. ¿Por qué vas a hacerle caso a este? Me conoces, Matt. El líder de Lost Lake lo ha enviado... Esto es una gilipotente. Es la verdad. Ni siquiera conozco a este hijo. Por él, tiene que creer... ¡Basta! Bien. Le escucho. Se lo digo. Es un espía. Matt, este tipo está loco. Es la primera vez que lo dice. Sale de la nada y vas a tragar. ¿De qué campamento dices que soy? ¿Crees que miento? ¿Ah, sí? No miento. Haga que nos enseñe la espalda. ¿Qué? ¿Eh? ¡Basta, basta! Es mi último aviso. Daremos con la verdad en todo este asunto. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Capitán Curie, ¿es el octavo o el noveno mandamiento? No, me acuerdo bien, señor. Dígame lo que vio y no me mienta, hijo. Lo sabré. Lost Lake. Él atacó a una mujer. ¿Qué coño estás haciendo? No llevaba camiseta. El cabrón tiene un tatuaje. Le cubre la espalda. Alguna mierda satánica. Es como un perro muerto mordiendo una cadena o algo así, como si fuese un papel. Le aparté de ella. Estaba borracho y luchó como un demonio. Pero, ¿qué habría pasado si yo no hubiese estado allí? Haga que nos enseñe la espalda y veremos quién miente aquí. Lo siento, coronel, pero esto es una locura. Dele la vuelta. Luces la imagen de Cerbero, el can de Hades. Qué apropiado que fuese descubierto ascendiendo desde el inframundo. Pero usted no es Cerbero, ¿verdad? Di consención. Está mintiendo. Se esconde tras nombres angelicales y se cubre de mentiras. ¡Tú eres Judas! ¡Tú eres Judas! ¿Y usted, teniente? Qué casualidad que estuviera con el errante cuando vino el helicóptero de Nero. Coronel, no sé de qué me está hablando. Estaba en el campamento de Nero infestado. ¿Cuánto tiempo lleva espiándonos? ¿Cuánto? Más, te lo prometo, no es... ¡Mentiras! Lo esperaba de errantes. Espero que hombres como él me traicionen. Pero una oficial, coronel... ¡Fui yo! ¡Fui yo! Coronel, yo mentí. Si buscan en mi bolsillo encontrarán una radio. Porque yo los llamé. Los llamé y los mentí. Engañé a la teniente. Y le dije que necesitaba que me ayudase con un cargamento. Pero... La verdad es que necesitaba un rehen. Ví con Senjon. Errante. ¿Estás ahí, aquí, Nero? ¿Soy yo, Brian? Errante. Lo siento. El cabo Senjon no está disponible. Colas. A veces... En la búsqueda de la verdad... La sangre de inocentes... Se derrama. Lo siento, querida. Liberen al soldado... ¿Era Sarkozy? Sí. Y Curie... Encierre a este errante. Mañana a las 7.00 se le juzgará... Y se le colgará. Entonces, ¿para qué haces un juicio? Cuélgale directamente. Teniente. Ya está bien. Tenemos trabajo. El esquizo. Es una sabandija. Sabía yo que iba a volver a aparecer. Sí, señor. ¿Cómo usted? Teniente. Por favor. Vamos. Levanta. Madre mía. Madre mía. Carga cinemática. Ya se me había olvidado a mí esto. Pues como os iba diciendo... Nombre de la moto... Gana Buserita. Y encuesta de... ¿Por qué Curie tiene el anillo? Gana el... De momento... Porque espero que votéis más... A medida que vayáis viendo los vídeos... Que es que posicionar los vídeos en YouTube... Hay que hacer un máster... Pero... De momento... Gana el que... Sara y este... Curie... Tuvieron una relación. Julipi... Ya no me acordaba. Bien. Creía haberte oído respirar. Que te follen. Eso es lo que quería oír. Eso es que la mierda aún no te ha roto. Vale. Te voy a dar cuenta, ¿no? Del anillo. ¿Por qué? Tu tatuaje. Un perro muerto masticando una cadena. No se ve todos los días. Te investigué. Antes de liberarte. Estaba... No sé. Buscándole sentido. Le confiscó esto a la teniente... Cuando llegó al campamento. Apuesto a que... Es tuyo. Sí, es mío. Y el nombre de tu mujer... No era vez. No se llama así. ¿Y has estado todo este tiempo ahí fuera? Buscándola. Sí. Me has preguntado por qué. Es muy simple. En mi opinión, cualquier hombre que pasa por Dios sabe que, para encontrar a su parienta, no se merece morir en una soga. Espera un segundo. ¿Me estáis ayudando? Bueno, eso significa que nos van a colgar a todos. No vamos a volver. El coronel está como una puta cabra. Guerra santa, genocidio, pero ¿qué coño dice? Sí, ¿cuál es vuestro plan? ¿Qué vais a hacer? Vamos hacia el este. Sí. Llegaremos hasta Reno. Deberías venir. No. No puedes volver. La milicia te disparará en el acto. No, no me voy a ir sin ella. Y tengo que ir al norte. Tengo que avisar. Es demasiado tarde para eso. ¿Por qué? Pasaron la noche despejando el paso Sentiam. ¿Qué? Salió un convoy esta mañana hacia el norte. ¡Oh, mierda! ¿Seguro que no quieres venir? Sí, seguro. Hombre, Koury, te has portado. Pues al final se lo confiscaron. Nosotros pensando mal, de verdad. ¿Y por qué se lo quedó? Cuando le hablé al coronel de mi servicio militar, le dije que odié cada puñetero segundo de él, pero igual no habría estado tan mal si hubiera servido a las órdenes de alguien como tú. Puede que aún no sea tarde. Junta a un campamento Koury y nos unimos todos. Y yo quiero al esquizo enseñarle una lección. Mira, ahí está Buserita. Conduce hasta el campamento de los Leith. Pero... Chicago... ¿Qué es? A ver, caminos. Pull up. ¿Esto qué es? Estas son mis armas, pero... A ver, que no me acuerdo cómo era esto. Chicago Chopper. Este es el... Caña y... Ah, pero ya lo tenemos todo. Y el bate también. No entiendo nada, pero bueno, vamos a hacer aquí... Tengo que volver a Lost Lake, hacia el norte, para salvar a Buser, a Ricky, a Iron Mike. No puedo salvarme. A Sara, pero a ellos sí. Aunque no pudiese salvar a Sara. Lo siento, Sara, lo siento, pero no voy a... Uy, hace mucho que lo mato a un centro. Volveré a por ti, lo juro por Dios. Tengo mono. Tengo mono. Tengo mono. Por cierto, no sé si tengo puntos de habilidad a todo esto. No. Vale. Pues vámonos... Avisar a Iron Mike. Y vamos a guardar primero. No sé si nos deja... ¿Nos deja guardar? Vamos a guardar, si os parece, porque así nos evitamos... Bueno, si me deja. Nos evitamos movidas. Sobreescribir, sí. Vale. Lo tengamos. Hay que ir rápido a Lost Lake. Con Buserita. Entonces, lo que he interpretado yo es que el anillo... Ay, mira, un atrapador. Que el anillo se lo confiscaron y el Koury se lo quedó porque le gustaba. No te vayas. Vamos, vamos. Ven aquí. Ven aquí. Toma. Toma ya. Vale. Vuelve la música. O sea, que han despejado el paso. No le he dado, ¿en serio? No le he dado, ¿en serio? Bueno, nunca llamas. No. 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 ¡Gracias! Tiene unos cuantos aquí, ¿eh? Presión 1.30 de Days Gone Es que tenía que haber quitado internet A ver... ¿Hola? Uy, este sabe tirado Oye, ¿a veces por qué no les da? Voy a liar, voy a curarme primero No, no me voy a liar, había tirado Ven aquí Este era el Assassin's Creed que había antes Quiero armas Tengo armas Chatarra... Chatarra no sobra Armas Genial Nos vamos, nos piramos Creo que había alguno más por ahí Pero... Ah, ahí, ¿no? No sé qué hace ahí El Lelo El casco Genial No sé si habrá más armamento por aquí Qué chatarra... Trae munición... Genial Oye, es el día de... Genial 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 Eh... Vale, pues... Vale, pues... Vámonos a la moto Que la he dejado ahí... Donde Cristo perdió los clavos Y lo que pasa es que no... No te dejas guardado rápido Pero bueno... Sí, voy a dejar ese chatar... Tengo que mover esto... Tengo que mover esto... Por ahí viene uno... No... Sí, tú sigue corriendo... ¿Ya están todos? ¿Dónde os habéis metido? Sí... Ya os hacía yo... Sí, ven Radicon... Tranquilo, vámonos... Tenemos ahí a Jack... En la moto... Nos vamos quitando... Esto se aguanta más, eh... Te lo voy a hacer... Ya está... No, no, no... Corre, Dick... Corre, Dick... Ahora le corto un molotov... No está ya, ¿en serio? ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Me han matado! ¡Me han matado! ¡Socorro! ¡Resiste, Bowser! ¡Ya voy! A ver, vamos a ir un poco más despacio porque me entran las prisas Y no puede ser esto, que me entren las prisas Los que llevan el lanzallamas, es que lo que estoy intentando, aunque no os lo creáis Porque no he dado ni una Es darle la bombona Porque en todos los juegos Que por cierto, el otro día pensando, ahí en la playa, tomando el sol, sufriendo De una forma brutal Pensando Que era así el primer juego Que ponía niños como Que yo supiera Como zombies Pero no, queridos No, de hecho Uno de mis juegos favoritos Es el Dead Space Donde no solo hay niños zombies Sino bebés Que lo traerían al canal Son los juegos de la Playstation 3 Y lo traería al canal Lo malo es que Visceral Games Quebró Y salvo que lo coja otra compañía No creo que Vuelva a haber un Dead Space 4 Pero es uno de mis juegos favoritos Y estuve jugando este verano Que tenía la Playstation 3 Y dije Y dije Voy a jugar al Dead Space 2 De hecho Y hay zombies bebés Si no lo habéis jugado O bien lo jugáis O bien Os esperáis A que lo suba al canal No puedo subir No sé si queda alguien No queda Este es el que queda Cógela Vamos a ir por la moto Y la acercamos un poco No nos deja echar gasolina Porque estamos en mitad de una misión Y cuando estamos en mitad de una misión No baja la gasolina Así que vamos a mirar A ver Si conseguimos Esto ya lo habíamos cogido No Aquí hay más Porque cuando lleguemos Donde Iron Mike Al campamento de Lost Lake No, no Que salgas por la ventana Deacon Obedece Deacon Deacon por favor No empecemos mal Vale Entonces Aquí hay más munición ¿Esto qué es? Vale Una bomba Vale Pero no la voy a usar ahora A buenas horas ¿Listo? Otra Por control remoto Aquí hay más munición Que parece que ya no Que lo que quieres es volar esto Vale Bombas de proximidad Bombas de bomba Esto ¿Cómo se pone? Vamos chicos Por aquí Para detonarla Mira Vámonos Por este paso nunca vi Por la milicia Gracias Esquizo Esquizo Mira que dejarle escapar Pues luchamos Deacon Hijo Que nos hemos ido de vacaciones Y tenemos fuerzas Fuera de mi camino Ven aquí Fuego Uy ¿Por qué poco? ¿Por qué poco? Me estoy asando Esto por aquí Que había Munición ¿No? Sí Vale Pues vamos a despejar Esto Que supongo que será Con este de aquí Aquí con las luces Aunque Madrid ha bajado La temperatura Dios gracias No me he tenido que tragar La última ola de calor Ahora mismo tengo muy calor Venga Vámonos Pero ¿Qué pasa? Hay que ir Para hacernos los dos Este es un paso Que despejé En una misión secundaria Por cierto Este de enero Voy a mirar A ver si hay algo más Por aquí Que podamos usar Hijo de francotirador Esto está al máximo Y vamos a hacer Y vamos a hacer No nos deja hacer más Vale Y Nos vamos Me aso Y esto lo despejé En una misión secundaria Por eso aquí ya Está todo hecho Por pezcao vendido Es que pegue Buser ¿Estás? Adelante Busman Responde Primero ¿Eres tú? Sí Deja que entre Coño Adímedio a los heridos Buser Me alegro de oírte al paz Nos vendrías bien ahora ¡Entro! ¡Moveos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Cuidado! Estoy de camino Buser Casi estoy Esquizo Esquizo está allí Buser Y va por ti Están Están atravesando la puerta ¡Vamos! Deja que venga Dick Deja que venga ¡Buser! ¡Joder! ¡Joder! Vamos Buserita Ricky Los Leic Adelante Ricky Hay un Mike Adelante Dick Estás vivo Esquizo Dick ¿Pero por qué me cortan el audio? Nos retiramos Están escapando Los tenemos Los tenemos ¿Dónde está Esquizo? ¿Alguien ha visto Esquizo? Ya está Cojono Doteo Tras ellos Que no se escapen Hay que matarlos A todos ¿Dónde coño está Esquizo? ¿A que matan a Bruce? Hemos estado buscándolo unos cuantos Nadie lo visto Venga Ya lo que les faltaba Tranquilo Encontraremos a ese cabrón Dick Gracias a Dios Vamos Ricky ¿Qué ocurre? Es Iron Might Le han dado Tomas decisiones Y a veces Te equivocas Iron Might Bajo cabrón Vení A ver Si querías ir a pescar Hay un campamento Que alimentar ¿La encontraste? ¿La encontraste? ¿La encontraste? Sí, Mike, está ahí afuera ¿Está aquí? Sí Sí, mira No podría haberlo conseguido, Santi Vale Bien Qué bien Qué bien Quiero conocerla Tiene que ser Una gran chica Para pasar por todo eso Como mi Elizabeth Vale, vale, vale Toma, Mike Mike Tómate esto No 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 quiero eso No quiero No quiero Puedo Tómame Con cuidado Estaba 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 equivocado, Dick No No, no Podemos mantener esto unido, Mike Cuando te vuelvas a levantar Verás que lo vamos a conseguir Estaba equivocado Equivocado ¿En qué? Haz lo que tengas que hacer Para Tú Tú Mantennos a salvo Ricky Sí, estoy aquí, Mike Estoy aquí Mike 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 Vaya palo No hay una forma fácil de decirlo No hay una forma fácil de decirlo ¿Dónde está vos? Intentó detener a Esquizo Cuando la milicia se retiraba Él, siendo como era Intentó razonar con él Y Bueno Sí Callaos Dios Calláis Nada de discursos Iron Mike no habría querido esto Tenemos tiempo Porque Los hombres que hemos matado hoy En el lugar de donde venían Hay Muchos más He estado en su campamento He visto su ejército Y cuando vuelvan aquí Van a masacraros a todos y cada uno de vosotros Lo van a intentar A no ser que ataquemos primero ¡Eh! Callaos Callaos ya Escuchadle Iron Mike Iron Mike confiaba en él Tenéis que confiar en él No, no, lo siento ¿Sabes qué? No puedo hacerlo No soy Iron Mike Soy un puto errante Ahí tienes La carretera No, no No me voy Joder Escucha Busca Abusar Dile que nos vemos en el que mañana Carga Carga Vale Lo he encontrado En un búnker Supervivencia ¿Esto es? Sí Sí Vamos a necesitar un camión Uno grande Uno que tenga un bolquete Y lo vamos a llenar ¿Nitrato de amonio? Sí Vamos a mezclarlo con 400 litros de creosota Un camión bomba de fertilizante Ese es tu plan Dios mío La milicia ha convertido toda esa isla en una fortaleza Hay civiles en las cuevas Está la mano de obra Y aquellos considerados no aptos para servir en el campamento Y está la armería Y la guarnición justo en la puerta principal Si le damos a eso Le arrancamos el corazón a la milicia del coronel ¿Y qué hay de Sara? Bueno, está en las cuevas Es lo que el coronel llama el arca ¿Cómo? ¿Cómo sabes? Que no van a matarlos a todos A Sara y a todos los demás No, 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 no lo sé Pero imagino que la explosión va a causar tanto caos y confusión Que podré entrar, encontrarla y salir de ahí antes de que se den cuenta Mira, esto ya no va solamente de Sara El coronel nos ha declarado la guerra a todos Y tiene un ejército que lo respalda Escucha, Iron Mike Y el resto no son más que las primeras bajas de esa guerra Y va a ser una muy corta A no ser que golpeemos primero No dije que fuera un buen plan No, es uno bastante mi arte ¿Estás conmigo? No me lo pierdo Vale No vamos a poder hacer esto solos Vale, vale Bien, si alguien quiere apuntarse Atacáis Ataquéis por la puerta sur Porque cuando ocurra la explosión Toda la milicia correrá hacia la puerta principal Nos harán falta suministros No estáis locos La pareja vuelve al ataque Bueno, el trío Porque Ricky Morior Invictus Misión completada Ascenso desde el inframundo Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí Capítulo muy interesante el de hoy Que vamos a continuar mañana jueves Día 1 de agosto de 2019 Y nada más Yo me despido Compartid el contenido si os gusta Comentad lo que queráis Y un besote muy fuerte Chau, 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 chau 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 Chau